bien pues bueno vamos a empezar este vídeo narrando un poquito la final entre infonavit equipo pantalón amarillo 8 horas amarillo y tecnológico de jiquilpan pantalón o calzoncillo de azul así que pues te invitamos a que nos ayudes a compartir te invitamos a que te dispongas a disfrutar de de este evento desde luego invitarte a que nos regales un like a nuestra página ya te hemos mandado por ahí algunas invitaciones acéptalas regálanos ese like con eso nos ayudas mucho a seguir transmitiendo diferentes eventos desde jiquilpan michoacán y la región así que pues hoy la final tan esperada tan polémica que los muchachos hace ocho días pedían 15 días decían que ya se quería jugar así que estamos en vivo completamente esperando ya el inicio dios nos permita llevarte esta serie esta información esta acontecimiento hasta tu hogar y pues agradecerte como siempre el favor de tu presencia el favor de tu preferencia sin ustedes no somos absolutamente nada lo he dicho en miles de veces y esa frase esa frase pues hasta no la quieren copiar pero bueno aquí estamos así que te invito ya llegó el perro hasta mascota va a haber hoy para para jugar al fútbol tal chulada en el ambiente luego luego de las tribunas y bueno todo listo para iniciar este partido así que define hoy se define quién es tu favorito no hay de otra o tec o infonavit a quién le vas no te escucho en los comentarios no los veo así que déjame dicho quién va a ganar y hagan sus apuestas señores hagan sus quinielas quién va a ganar quién gana el día de hoy esta final será tiempo extra lo más seguro es que sí así que mientras tanto pues bueno estamos acá en la tribuna derecha o izquierda como lo quieras ver pero bueno estamos listos para llevarte la sensación del fútbol déjame dicho te gusta el fútbol te gusta el básquetbol te gusta que te gusta qué deporte te gusta pero lo más importante pues es que nos ayudes a compartir esta información hoy para ti y que nos regales ese like a nuestra página dice armando esquivel vamos infonavit j jesús valencia infonavit raúm gonzález paola mezcua no los leo en sus comentarios quién quién más agustín martínez figueroa quien gana esta tarde infonavit mira este estoy dividido tengo muchos amigos en el infonavit de ello razón de ello me invitaron a esa a esa queja que tenían hace algunos días y con mucho gusto accedimos a darles la entrevista sin cobrarles absolutamente ni un peso y pues el tec mi alma mater entonces mi corazón lo tengo dividido así que pues no puedo irla los dos yo sé si tuviera que ir alguna preferencia pues obviamente yo creo que que gana la sensación de que gane tu casa de estudios pero bueno vamos a ver no sé si ya me quieran hasta estar apostando a mí pero bueno te invitamos a que lo veas en tu televisión inteligente por eso te te invitamos a que te suscribas a nuestros vídeos en vivo a que le des este que bajes la explicación la aplicación facebook watch y nos vas a poder estar viendo allá en casita a través de lo que que viene siendo tu televisión inteligente y bueno ya empezó a hacer airecito rico porque está haciendo un calorón terrible así que saquen las heladas saquen las heladas porque nos estamos secando y para temporada de lluvia estoy a falta mucho así que bueno vele a la américa hoy nomás pues alejandro que traes le has de ir a la américa tu amigo pero por eso te decía que mi corazón está dividido no puedo definir uno de los dos sería como pedir te contra jiquilpan pues no está difícil pero este pues vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos siempre tratamos de hacer lo mejor que podemos hacerte llevarte que podamos diría el otro así que ahí vamos ahí vamos te invitamos a compartir esta sensación esta alegría que te da el deporte y bueno esta pandemia que que en este 2020 será histórica así que a quien le vas lo más importante es a quien le vas tú no a quien le voy yo así que yo no apuesto amigo juan este yo le voy a los dos no puedo apostarle no tengo ningún equipo definido todavía los dos son muchos muy grandes amigos así que no podría estarte apostando en otra ocasión sí con mucho gusto este dice Mariana Montesín María Montesino buen ambiente saludos a los de Zaguayo creo que sí te da luz a todos mis amigos de Zaguayo también que nos ven allá en la Unión Americana muchos paisanos que nos ven que nos siguen de hecho tenemos una gran cantidad de paisanos de Zaguayo que nos ven en las estadísticas nos ven incluso más porque son más obviamente dice que a cualquier lugar del mundo que vaya siempre habrá un Zaguayense entonces por eso hoy en vivo y bueno así que lo más importante es a quien le vas tú dejen los comentarios quien es tu equipo favorito quien va a ganar hoy y ayúdanos a llegar a más gente y sobre todo ayúdanos a regalarnos ese like no te cuesta nada y nos ayudas con mucho o seguirnos seguirnos en nuestras transmisiones una comidita y este Juan quiere pues apostar de verdad está te le invito Juan sin apostar yo le voy a los dos dice New York, Cotija, Michoacán, San Juanico saludos de parte de Rogelio García saludos Rogelio también todos nuestros amigos de Cotija que nos hacen favor de vernos y déjame ponerme acá atención el partido porque luego se me pierde la pelota tengo que hacerla de camarógrafo y de narrador así que pues bueno ahí está y luego el ambiente de la tribuna aquí está con con la musiquita todo dar bien cumbiero el ambiente así que pues bueno esto apenas va calentando esto apenas falta un gol para la emoción pero bueno ahí estamos en vivo en vivo en directo sí falta el ojalol yo no vi que el ojalol ya se lo llevaba a su casa ¿no? ¿fue al revés? ¡aja! o por eso te digo que de fútbol no sé dice Mari Martínez a la América Mari te van a te van a echar carrilla y te van a hacer bullying cibernético si dices eso le vas a decir ódiame más le voy a la América bueno saludos a mi esposa que también nos está viendo allá en casita aunque no le gusta el fútbol ella fue la que dijo no sabes qué Carlos levántate ya cámbiate agarra la mochila ponte sombrero ponte este ¿cómo se llama? bloqueador bloqueador alcohol repelente en estos tiempos este pues ya no sabemos qué tanto cargar en la mochila es bloqueador solar repelente para mosquitos cubrebocas y gel antibacterial imagínate ya parece uno paramédico pero bueno quedará para la historia ¿no? ya este 2020 así que ¿a quién le van? Infonavit amarillo y negro tecnológico azul y blanco defínanse defínanse para que se armen las apuestas creo que me están viendo más de los que le van al Infonavit que los que le van al TEC ya se quieren apostar dice al TEC le va a pasar lo que le pasó al Trump ganar o no quiere ¿qué le pasó a Trump? ¿que perdió? no pues bueno 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 pues no ganamos pero cómo me divierto ¿verdad? María Montesino dice si anda uno allá también en Estados Unidos bueno una carnita asada con mucho gusto hay que hacer una carnita asada todos los paisanos que vengan esta temporada ya sería bueno juntarlos en una comunidad de Carlos Flores la comida de Carlos Flores estaría padre juntar a tanto paisano que nos ve y que nos sigue ya está bueno con tanta fama cómo no nos van a seguir ¿verdad? tenemos tantos amigos que nos han hecho mega hiper famosos y más que falta pues venga 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 la alegría seguimos viendo la final del fútbol ¿a quién le vas? deja en los comentarios ¿a quién le vas? que se defina de una vez ganas o pierdes pero bien jugado también estamos viendo la posibilidad de llevarte el torneo de arrancones un poquito más de deportes también nos vamos a estar metiendo más en deportes el próximo año vamos a traer proyectos todavía más interesantes nos estamos haciendo algunos pilotos para podértelo mostrar pero ahí vamos también vamos a tener Carlos Flores Deportes Carlos Flores Noticias Carlos Flores Fotografía Carlos Flores Video Carlos Flores Noticias de todo de todo como en boquita este no hombre jugaban conmigo yo al fútbol nunca le hallé imagínate aventaban la pelota y tener que correr desde acá hasta allá por la pelota no pues ya cuando llegaba bien cansado ya después entendí que tenía nada más que estar en una área no pero si jugué pues obviamente pero nunca ni siquiera amateur pues jugar de de canchitas de fútbol rápido antes de que empezara el fútbol 7 hacíamos canchitas y jugábamos un ratito el deporte nunca se me dio siempre fui gordito seré gordito y moriré gordito por más ejercicio que hago mi complexión mi cuerpo así está no no ahora sí que como puerco y se me queda se me queda adentro el cabrón no se quiere salir así que ni modo así es esto de la vida pero pues bueno lo importante es mostrarte y que tú digas a quién le vas eso es lo más importante yo soy un insignificante servidor tuyo nada más así que lo más importante eres tú quién le vas y que estés disfrutando lo que te estamos mandando hasta cualquier parte del mundo que nos estés viendo cuando empecé a decir eso muchos me decían ay oye como que el mundo como que el mundo y ya después están viendo cuando empiezo a preguntarles de dónde me ves y ya empiezan a decir que estamos en Nueva York que estamos en Colorado que estamos en Denver que estamos en en ¿cómo se llama? en Chicago y ya dicen ah sí cierto sí lo ven y ya callamos muchas bocas con trabajo pues es como se callan ahí están dando la alineación allá y bueno venía venía del Monte California y la ves como si me ven a nivel mundial pero bueno que así que ¿a quién le vas? Infonavit o tecnológico defínete para que se armen las apuestas hoy gol ahí está el primero del Infonavit alcanzamos a verlo y lo cantamos antes de que llegara el jugador con el número nueve del Infonavit anota el primer tanto del partido así que pues me querían agarrar querían querían matar vivo en viernes y es domingo ya sabían que que el Infonavit viene fuerte por eso me estaban apostando hasta allá hasta Tennessee saludos Infonavit si no pues yo sé que el Infonavit le están dando la gran es el gran favorito por eso todos quieren apostarme en contra del TEC dices ¿quién le vas? apuéstale al TEC ya me andaban amarrando acá una comida pero bueno saben que me gusta comer bien por eso me quieren me quieren saludos a Vero Herrera saludos Berito y bueno ¿cómo baja el ritmo después de un gol? pues obviamente saludos a Jesús el bolero el gordito que le va a la América ¡órale! y bueno a ver vamos amarrando ¿a quién le van aquí? ¿qué son más? ¿qué le van? ¿Chivas o América? ¡venga! ¿cuántos de los que nos están viendo le van a la América? saludos Berito allá con su escuelita todavía está la escuelita de Vero que próximamente ya que pase la pandemia tus niños los puedes tener ahí saludos a Oscar Herrera saludos Oscarín Teresa Oseguera que ya es nuestro fan Oscar Herrera saludos Miguel Flores Juan Sánchez Puro América eso ahí está así que se vea ponle ahí odiame más le voy a la América Roberto Romero llama rasta ahí con Roberto mira puro América eso es todo ya salieron más americanistas que no les digan que están en el closet Juan Carlos Iñigues chivas eso arriba las Miguel Flores eso ahí está ven los de la América no se están quedando atrás si están saliendo ya los de la Chivas quedaron bien callados ¿verdad? como quedaron la última vez no recuerdo a ver refresquenme la memoria quien ganó saludos mi amigo Germán Ruiz que próximamente también tendrá un barecito el Tejabán que nos que nos está invitando ya que esté para mostrárselos así que pues ahí está que se armen Pumas Juan Juan Gutiérrez el Pumas eso es todo mi jefe el iba a los Pumas y tengo pues un gran cariño también por ese equipo ya se armó ya se armó Chávez Josefina saludos Juan Escaleras Carlos y el pasto se había quemado sí como que lo cortaron mal el fertilizante que le pusieron este pues no no les funcionó pero ahí está miran no hay mal que por bien no venga ahí está ahí el pasto al 100 o al 90 pues no al 100 pero ahí está ya funcionando bien 80 pues para que no no verme tan colgado al 80 lo importante es que ya sirve ahorita que lo pisé está bien está está crecidito está bonito amortigua bien Manguito Manguito Cotija saludos las chivas quedaron en el caso ahí está ahí les hablan mis amigos de las chivas a ver que se arme américa chivas a ver tengo una duda si voy a un partido de fútbol profesional me puedo transmitirlo o no puedo transmitirlo esa duda siempre he tenido ya viene el perro otra vez mira ahí viene por el balón el perro el perro el perro el perro el perro ataca y ahí va a salirse ya por allá por el fondo lo vas a ver eso oh si puedo transmitirlo ok pero no me dejan entrar con estabilizadores ni nada verdad nada más con el puro celular es que sería muy cansado de estar grabando así dos horas o o lo que dure el partido sin sin estabilizadores vas a abrir la toma para que veas el tiro de esquina mira tipo águila no bueno pues lo que pasa es que la comercialización de que ha hecho del fútbol mexicano pues todo es todo es vendible si puedes quien sabe tendremos que checar si puedo entrar con un tripié y estar narrando así estaría interesante ir a narrarles un partido américa chivas imagínate el estadio como se me arma ahí porque creo que tienen derechos de transmisión en los estadios entonces no sé por eso les pregunto que cuando han ido si han si han podido grabar o transmitir porque casi nunca he visto un partido en redes sociales este en ese sentido entonces pues bueno preguntarte cómo está ahí el tema no así ya me dio sed que se han tardado de la posa chiquito 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 Bien, pues bueno, el ambiente en la tribuna está tranquis. Quedó lesionado. Vamos a ver si ocupa la intervención de los paramédicos o se levanta y se incorpora. Ahí está ya listo el jugador 7 del tecnológico. Sí, yo he ido a ver la selección de México y he grabado. Ah, ok, perfecto. Entonces yo creo que sí se puede. Ok, ok. Saca centro. Número 15. No, en el estadio ya no hay juegos en este momento. En el estadio no está habiendo juegos. Ahorita la cancha está deshabilitada completamente. Pero bueno, con eso que dijo el presidente que va a regresar la liga a quien estaba antes manejándola, vamos a ver qué pasa. Y si no, pues bueno, es último año de la administración. Vamos a ver qué pasa al cambio de administración. Alguien seguramente llegará y ganará y pues ya veremos a ver qué, qué acontece, ¿no? Saludos, José y Josefina Espinosa, como siempre, aquí con nosotros. Bueno, seguimos en vivo completamente desde la unidad deportiva Lázaro Cárdenas. Así que, Carlos, ¿hay béisbol en el estadio? Tampoco, no tengo información. Creo que el béisbol se está jugando aquí en la unidad deportiva. Y hay otro campo allá en... a donde me había dicho... Pero bueno, vamos a estar investigando. También vamos a ver cómo manejamos el tema de los deportes. El año que entra le vamos a meter muchas ganas a esto de las transmisiones en vivo. Las podemos hacer diferentes a dos, tres cámaras, dependiendo. Y pues bueno, voy a llevarte esta transmisión especial desde Jiquilpan para todos ustedes. Van 1-0, favor el marcador 1-0, favor Infonavit. Estos chicos que acaban de sacar, amarillo con negro, que parecen abejitas, las abejitas del Infonavit. Pues todavía no ganan nadie, van 1-0 nada más. Vamos en el primer tiempo, aproximadamente minuto 20, 20, 18, 20 por ahí. Sí, Emanuel, claro que ocupo ayuda, desde luego. Por eso estamos dejando, porque el siguiente año vamos a entrar muy duro con la beca Benito Juárez. A meter muchos jóvenes. Pero nos estábamos preparando, primero dominar la tecnología, crear una comunidad, que es la que estamos haciendo con ustedes. Y posteriormente vamos a dejar cámaras y micrófonos a gente que quiera hacer esto, que le guste hacer esto. Y yo salirme de la operación del canal. Ya me verás solamente en algunas ocasiones especiales. O en algunas transmisiones especiales. Pero vamos a dejar también esto a jóvenes que les interese estar transmitiendo, estar haciendo. Y si te fijas, no ocupas ni siquiera salir. Tengo un año que no salgo a cuadro, un poco menos de un año. Pero ya algunos meses, solamente en la pandemia, que ocupaba narrar. Ahí está, segundo gol del Infonavit. Segundo gol, hoy sí me agarraron más descuidado. Pero ahí está, segundo gol. Jugador número 13. 2-0. No, pues sí, yo sabía que venían mejor el Infonavit, ¿verdad? Seguían jugando. Y el TEC como que los agarraron descanchados. Y esto me huele para que queden 4-0. El score favor, obviamente, Infonavit. Para que no empiecen a hacer apuestas, ¿eh? Ok. Querían matarme, Vibor en Viernes. Querían que les apostara al TEC. Sí, duele. Pues cómo no, los dos duelen. Pero esa satisfacción de que les vas a los dos equipos, no, no hay bronca. Ustedes querían que me enganchara con uno. Para apostarles de volada, ¿verdad? Repetición. Sí, te la debo. Este... La repetición, fíjate que sí la podríamos estar generando. Pero sería mucho más infraestructura lo que ocupo. O sea, ya ahí sí ya es más costoso. Sí se puede hacer. Aguas. Pero, este... El costo de una transmisión con repetición instantánea ya se me elevaría unos pocos miles de pesos por transmisión. Porque hay que meter personal, más gente, más equipo y sobre todo una unidad que estar grabando. Entonces, este... Sería mucho más costoso. Mucho más costoso, pero sí se puede. Sí se podría. Nada más que, pues bueno, si a veces ni agua alcanzamos. Imagínate, les digo, oye, les va a salir en cinco mil pesos una transmisión así. Ay, no, hombre, pues qué, yo puedo transmitir. Sí, claro, cualquiera puede transmitir en vivo. Cualquiera. Pero ya manejar dos, tres cámaras, repetición instantánea, muchas cosas ya es más difícil. Tendría yo que estar manejando el control maestro y tener camarógrafos grabando, obviamente, la acción para no distraerme nada. Así que, saludos, Berito, 2-0, Infonavit. Saludos a tu novio por ahí, no sé dónde ande, no lo he visto por acá. Que también es súper fan del fútbol. Yo creo que meter a una persona así que sí le encanta el fútbol, imagínate esta narración, sería otro nivel, ¿no? O sea, la verdad, no puede ser uno bueno en todo. Eso es lo que les quiero tratar de decir. No, no, no soy bueno. De hecho, no soy ni conductor, ni locutor, ni nada. Simplemente tratamos de hacer un ejercicio de comunicación con ustedes. A veces nos funciona y a veces no. Ese es todo el rollo. Gracias infinitas por estarnos viendo, por hacer el favor de tu presencia. Te llevamos eventos. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer. No sé si alguien más se está grabando en vivo en este momento. Vemos a muchos compañeros de la prensa, pero no sé si lo están transmitiendo en vivo. Déjame checar a ver si alguien más lo está viendo en vivo. Pero, este, pues es padre, ¿no? Poderte llevar, este, ahora sí que, cuestiones del pueblo, hacerte sentir como aquí en casa, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer. No, a ver, el primero no está en vivo. Sí, pues es que tendrán que estarme diciendo, este, siempre, siempre ha sido lo difícil que nos puedan, este, decir. Por ejemplo, aquí nomás me sé el número nueve, pero tendría que ver quién es el número nueve. Fue el que metió el otro gol, el primer gol, pero no me sé el nombre. Entonces, imagínate, Porfirio Peralta viene, se la pasa a Sigifredo Mercado. Saque de esquina lateral para el equipo Infonavit. Se la pasa en este momento al central número ocho. Abren hacia, hacia Pedro Páramo junto a Juan Sánchez, que en este momento se la roba a fulanito, y pues ya, pero, pues no me la sé. Pero sería muy padre que pudiéramos tener siempre la lista de los jugadores, y, y obviamente con el paso del tiempo, pues de alguna manera, de alguna manera, este, estar, 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 este, en ese, en ese contexto. Así que, pues seguimos en vivo, seguimos en vivo y en directo desde la unidad deportiva Lázaro Cárdenas. El nuevo es Eduardo Magallón. Ah, ya ves, es quien se lo sabe, pero imagínate lo estar, no, narrando. Este, aquí, paz, centro, hacia el... Es que ahí, al no saber el número, al no ver el número, pues hasta que vas identificando a cada jugador. Pero bueno, el Tec empieza a presionar, el Tec empieza a presionar, quiere meter su gol antes de irnos al, al descanso del primer tiempo. Una tarde calurosa, a pesar de que ya se siente el frío. Una tarde bastante calurosa. Y, pues bueno, ya llevamos un ratito de transmitir, 30 minutos, 30 minutos de este primer tiempo. Y, pues bueno, algún día, ya cuando estemos haciendo esto un poquito más, lo hacemos profesional, pero hacerlo todavía a nivel profesional del fútbol, podríamos estarte narrando los nombres. Vamos a ver si nuestro amigo Pili, que también, de alguna manera, ahí está metido con el fútbol 7, podemos hacer algo. Y bueno, el perro, que les decía que estaba jugando. Un momento cómico del fútbol. Ya acaban de parar el partido en este momento, señoras y señores. Porque un perro se ha metido a la cancha, ya se había metido, pero no lo habían amarrado y ahora sí se metió a jugar fútbol. Entonces, también, también los perros tienen derecho. Bueno, informamos que para la realización de este video, ningún perro sufrió ningún accidente. Continúa el partido. Digo, porque ya la sociedad defensora de animales está muy dura. Y a nosotros amamos los perritos. Tenemos siete perritos en tu casa. Tenemos siete. Así que, van a informar el marcador. El marcador en la unidad deportiva, Lázaro Cárdenas, es Infonavit 2. Tecnológico 0. Una dona para el Tech, ni modo, ya ven. Querían que le apostara al Tech. Querían ganar dinero gratis. Más fácil que en Las Vegas. No, sí me gusta el Tech, pues desde luego ahí estudiamos. Seis años de mi vida. No acabé la carrera en cinco, la acabé en seis, pero sí la acabé. Sí la acabé. Después tuve que subir los títulos, no por, no por, este, no por otra cosa, porque también tengo muchos haters, mucha gente que odia, que, pues, que odia su vida, ¿no? Y odia, cuando tú odias a alguien es el reflejo de que no has podido ser como la otra persona y no eres feliz en tu vida y quieres, pues, arruinarla de los demás, ¿no? Ese es mi concepto de hater. Y entonces, pues, de alguna manera hay mucha, mucha gente que va aventando odio por la vida. Yo vivo, pues, hago lo que quiero, como lo que quiero, nunca trabajo. Esto para mí no es trabajo, esto es para mí un gusto poderte transmitir. Entonces, pues, ¿qué mejor, no? Pero bueno, siempre hay gente que, como lo he dicho en mis videos, no soy monedita de oro, no soy de oro, no. Ni soy el mejor conductor, ni el mejor locutor, ni el mejor transmisor, ni el mejor videógrafo, ni el mejor nada, ni el mejor ser humano ni siquiera. Pero hacemos el intento de estar un paso siempre dándote lo mejor de mí. No podré ser el mejor, pero trato de darte lo mejor de mí. Te puede gustar o no te puede gustar. Eso ya es un juicio que tendrás que establecer tú, dependiendo de muchas cosas que hayan pasado en tu vida. Y a lo mejor tienes tantos rencores que no has superado alguna situación. Pero bueno, a final de cuentas yo trato de hacer este ejercicio de comunicación y echarle ganas, nada más. Darte lo mejor que puedo, darte el mejor celular, darte la mejor tecnología, darte un tripié, una estabilización. Ve la cámara, no se me mueve. Traigo el celular, pero aún así, mira, el paneo. El til, también podemos hacer un til, til up, til down, zoom in, zoom out, bueno, al revés, zoom in, zoom out. Y entonces, pues darte lo mejor que podemos, ¿no? La mejor imagen, la mejor transmisión para una transmisión en vivo. Se puede hacer también de manera profesional, pero pues no soy monedita de oro. Habrá quien no le caiga y, pues este, en ese sentido, pues cada quien, ¿no? Siempre he dicho que cada quien habla lo que tiene en su corazón, punto. Así que saludos a todos ustedes. Seguimos en vivo y en directo desde la Unidad Deportiva Estadio, bueno, Unidad Deportiva, Lázaro Cárdenas, cancha uno. Jugando la final de la liga entre Infonavit contra Tech, Infonavit dos, Tech cero. Tecnológico de Jiquil Pancero. Y bueno. Así que, pues ya nadie va a apostar, ¿verdad? Ya se enfribe el asunto de las apuestas porque está muy fuerte el Infonavit. Venía así con todo, con ese coraje de no haberla realizado y, pues bueno, seguramente hasta el momento, como se ven las cosas, sin duda el Infonavit se llevará esta situación. Vamos a esperar, esperemos que hayan unos cambios. Si yo fuera el director del Tecnológico ya estuviera haciendo algunos cambios para poder, pues mejorar esta situación del partido. Pero bueno, como no lo soy, nomás me queda estar mirando. Digo, el director técnico, no piensen que el director del Tec. ¡Oh, qué buen tiro! Ahí va, quiere su gol el Tec. No quiere, no quiere hacerse menos. Válido, válido, válido. Y pues bueno, seguimos en vivo, seguimos en vivo y en directo desde la unidad deportiva. Lázaro Cárdenas, mira, nomás qué chulada imagen, una toma abierta que alcanzamos a mostrarte casi la cancha completa. Casi la cancha completa. Qué buena toma abierta, mira, qué bonito se ve el cielo. Esta imagen que estás viendo es lo más parecido o lo que vas a estar escuchando próximamente a Dolby Vision. Dolby Vision te permite una imagen en HDR, lo más parecido entre lo más, más altas luces y las sombras. Así que, tiro de esquina para el tecnológico de Jiquilpan. Vamos a ver. Tiro de esquina largo, centrado, ¿no? Al centro, bien. Otro intento, fuera. Pues bueno, ahí está. Saludos a todos ustedes. El TEC le falta tirar de afuera del área. Juegan mucho por las bandas, pero no tiran buenos centros. Sí, pues bueno. Ahora sí que los aficionados del fútbol ya están viendo las desventajas y las ventajas del equipo. Eso es bueno, que te esté gustando la información. Mira, ahí va otra vez centro, se mete al área. Número 29, saca el centro, no hay nadie en el centro, no hay nadie lo acompañó. Recupera el TEC, viene por media cancha. El número 2. Recupera Infonavit nuevamente. Tiene por la orilla para jugar, se tardó y recupera a Tecnológico de Jiquilpan. Estamos viendo la final de la liga de primera A. Tecnológico contra Infonavit. Saca centro, recupera Infonavit. Poco comprometida la jugada, marca falta a favor del Infonavit. Que estará sacando las abejitas del Infonavit. Saludos Martín García Toriz, donde quiera que te encuentres. Amigo, tengo mucho que no te veo, no sé dónde andas. Pero bueno, saludos. Saludos, saludos, donde quiera que te encuentres, amigo. Pues bueno, seguimos esta transmisión en vivo y en directo desde la unidad deportiva Lázaro Cárdenas. Jugador número 4 del Infonavit. Así que, pues seguimos en vivo. Viene el pase, recupera Infonavit, solo. Ahí va, centro, rebota. Ah, la recupera nuevamente Infonavit. Vamos a ver, fuera de labia. Oh, qué cerca pasó ese tiro. Camila Baraja, saludos. Saludos Camila. Desde donde nos estás viendo. Déjame dicho, desde qué parte del mundo nos ves. Desde qué parte del mundo nos sintonizas. Y a quién le vas, si al Infonavit o al TEC. Las abejitas del Infonavit. Contra el tecnológico. Bueno, no sé si tengan apodo, pero... Pues bueno, las abejitas del Infonavit. Desde acá se ven así, amarillas. Y con ese colorcito negro. Que no sé qué tanto calor debe de hacer en temporada de verano. Pero sí debe ser un poco caluroso. Viene el saque de esquina. El tiro de esquina por parte del Infonavit. Centra. Despejan. Vuelve a recuperar. Vamos a ver si recupera. Recupera. Media cancha. Sí. No. Saque de... No, no alcanza a salir. Sí alcanza a ir el portero. Saludos desde Mephis a José Pérez. Puro Infonavit. Eso. Ahí va, ahí va. Por la banda del TEC. Quiere salir jugando por la lateral. Salió la pelota. Indica el árbitro. Va a ser saque de banda para... En favor del Infonavit. Dice Cristina García. Saludos desde Santa María, California. Saludos. Carlos Ortiz Miranos desde Hawangard, California. Desde Monterrey. Obvio el Infonavit. Alice Jasfer del Toro. Nuevamente el TEC recupera. Quiere jugar por la banda. Falta. Vamos a ver si es de tarjeta. No. El público pide tarjeta. No. Nada todavía. Carlos C. García. Saludos. Estamos viendo el partido entre Infonavit contra Tecnológico de Jiquilpan. Dos anotaciones del Infonavit. Cero anotaciones del Tecnológico. Dos cero, pues. Vamos a ver. Corresponde el tiro. Vamos a ver tiro centro. ¿Qué va a sacar? Está muy lejos para tirar al gol. Saludos, Abel Vargas. Luis Fernando Sandoval segura. Dice. ¡Oh! Se le fue al portero. No puede ser. No alcanzó a llegar al saque. Y quedó solo. No ha podido tirar el TEC. De afuera. Qué peligroso tiro. De verdad. Recupera. Intenta recuperar TEC. La tiene TEC. Saludos de Michigan. Cuídense y que gane el mejor. Para Luis Fernando Segura Magaña. TEC. 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 Fuera de lugar por parte del tecnológico de Jiquilpan Corresponderá el saque para el Infonavit Viene fuerte, largo hacia el cambio de banda Falta en favor del tecnológico de Jiquilpan Bueno, la emoción del fútbol no hay como vivirla en vivo, desde luego Y pues, llegamos al final de la primera parte Así que amigos, pues vamos a terminar este video aquí Regresamos después de 15 minutos en lo que ponemos a cargar las pilas Y nos hidratamos un poco, así que si quieres invitar algo Con mucho gusto aceptamos, estamos acá en la tribuna Puedes mandarnos algo bien refrescante Saludos, Carlos Guzmán Vamos a hacer esta pequeña pausa Te invitamos a regresar y te invitamos a compartir Primer tiempo Primer tiempo Infonavit 2, tecnológico 0 Tal parece que si las cosas siguen así Y no hay cambios en los equipos Pues el tecnológico Se irá como decían en un principio Como Donald Trump Así que, saludos a todos ustedes Regresamos después de 15 minutos